cordial saludo maestro ley martín y un saludo y agradecimiento especial para nuestros oyentes en bogotá en colombia y en el mundo a nuestros oyentes un especial agradecimiento por escucharnos porque podrían estar escuchando cualquier otro medio y nos prefieren a nosotros por eso les debemos agradecimiento cordial saludo y agradecimiento para don luis enrique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá ellos son los responsables de la parte técnica para que nosotros salgamos al aire reflexiones varias el profesor igor mi amigo quien pierde la fe no tiene nada más que perder esto que lo dijo esto lo dijo séneca entonces quien pierde la fe ya realmente no tiene mucho más que perder no hay que perder la fe mantenga la fe en los demás y en sus ideas fe es poder y creer es gratis algunos tienen ideas grandes ideas pero no tienen fe oiga qué desperdicio no que uno tenga grandes ideas y no creen uno mismo entonces de qué le sirven las ideas pero antes de meterse en un proyecto investigue mucho algunos tienen ideas grandes ideas pero no tienen fe mire yo siempre he pensado que si un día yo montara una cafetería que es un negocio que no conozco en absoluto y que a lo mejor no voy a montar jamás o montar un almacén de ropa que es un negocio que no conozco en absoluto y que a lo mejor no voy a montar jamás yo lo que haría es irme a trabajar a una cafetería al menos tres meses y que me paguen el mínimo o la mitad del mínimo que voy a aprender o a un almacén de ropa primero conocer el negocio warren buffet dice que uno no debería meterse en negocios que no conoce entonces ahora afortunadamente es más fácil conocer porque en youtube usted encuentra muchísima información sobre los negocios y hay que tener mucho cuidado cuando vaya a hacer un negocio prepararse muy bien estudiar leer leer permanentemente otra cosa importante es imperativo tener visión óigame yo hablaba con el presidente del banco anglo colombiano a quien entrevisto en uno de mis libros y él me decía oiga lo que uno tiene es intuición o será experiencia es posible que la experiencia y la investigación le den intuición entonces qué será lo que uno tiene intuición o experiencia o conocimiento entre más sepa usted mucho mejor nadie ha sido detenido por ir manejando con exceso de conocimiento hay que tener valor si valor hay que tener y hay que tener persistencia el resultado que esto arroja es el éxito normalmente ese es el resultado que arroja el éxito son recomendaciones que formulamos para ustedes otras recomendaciones esté siempre a la carga esté dispuesto y esté disponible de más de lo que esperan de usted yo creo que esto es aplicable en todas las áreas de la vida un empleado que da más de lo que esperan de él es una persona que permanecerá en ese trabajo porque los jefes no son tan bobos como para prescindir de personas que producen resultados y yo digo otra cosa y es que uno no debe hacer las cosas por impresionar a los demás sino por impresionarse uno mismo y hay algo que es muy cierto que se llama la satisfacción del deber cumplido cuando uno cumple con su deber pues está más tranquilo y yo creo que eso opera en todas las cosas de la vida en estos informes en estos informes que lo que yo busco yo busco enseñar algo yo le decía hace algunos días a una persona que yo leo todos los días y escribo todos los días hace 47 años sin embargo hace como 30 años no me leo una novela y esa persona me dijo y por qué no se ha leído una novela si lee todos los días y yo le expliqué que yo no leo para distraerme sino leo para aprender y ambas cosas son válidas uno puede leer o para distraerse en el caso de las novelas por ejemplo o también puede ver telenovelas y ahí se distrae o puede ver History Channel o puede ver Animal Planet o puede ver canales que no solo lo distraen sino que le dejan enseñanza pero es cuestión de gustos ¿no? yo digo que un medio como la radio debe informar debe distraer debe acompañar pero también debe enseñar y ahí me parece a mí que está la gran falencia y los medios masivos de comunicación no pueden ignorar las cosas malas que ocurren pero tienen que equilibrarlas con cosas buenas los medios masivos de comunicación necesitan dar más enseñanza y a eso me dedico yo a enseñar algo y lo hago con toda la humildad y todo el respeto y le agradezco a usted por aprender y por escucharme cuide su imagen sea discreto hay una frase que dice que uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que habla a mí me gustan mucho las personas que saben escuchar yo tengo una inmensa capacidad de escuchar a mí lo que me encanta es escuchar a veces voy a reuniones sociales donde estoy allá cuatro horas y escucho a doce personas y yo casi ni hablo porque yo sé que el ser humano aprende más cuando escucha que cuando habla porque cuando uno escucha aprende cosas nuevas y cuando habla dice cosas que ya sabe bueno me despido con algunas enseñanzas de un tema del que he escrito cuatro libros así se habla en público de qué hablar la regla fundamental es esta hay que hablar de lo que la vida nos ha enseñado de asuntos o cuestiones que conocemos y nos interesan y que además queremos o consideramos de importancia transmitir a otros dicho de otra forma hable de lo que sepa cuando cometa la insensatez de hablar de lo que no sepa y de hablar sin estar preparado tendrá dificultades jamás lo haga es una irresponsabilidad y una falta de respeto con el auditorio de lo único que usted puede hablar en la vida es de lo que sepa y si habla de lo que no sabe las paga como digo en mis seminarios si es difícil hablar de lo que uno sabe cómo será de difícil hablar de lo que uno no sabe y además es una falta de respeto horrible hablar de lo que usted no sepa a propósito de estos temas del tema de hablar en público de eso hacemos seminarios talleres en bogotá todos los meses pero le estoy regalando material del tema a mis oyentes a nuestros oyentes a los oyentes de una voz en el camino que debe hacer para que le regalen material escríbame un correo escríbame a mi correo electrónico conferencista germandias arroba hotmail punto com y si usted sabe algo enséñelo con generosidad era todo por el día de hoy maestro ley martín desde bogotá la información la presentó germán díaz sosa ok 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 Gracias.